¡Ahora sí chicos! 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 ¡Ajúo! 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 Amor, desmachado lejos, eres otra amante, eso no me interesa. Amor, desmachado lejos, eres otra amante, eso no me interesa. Amor, desmachado lejos, eres otra amante, eso no me interesa. Amor, desmachado lejos, eres otra amante, eso no me interesa. que en el corte te puse en el año que no vuelvas más mi amor, mi amor, mi amor, mi amor te alejaste desde el castell no me importa mi cariño ya no vuelvas a búsqueme tu otra vez vale la mamá te alejaste desde el mar no me importa mi cariño ya no vuelvas a búsqueme yo no vuelvas a búsqueme ni querible sports olla ya no vuelvas a búsqueme ya no vuelvas a búsqueme ya no vuelvas a búsqueme Tengo los ojos bien a mí license yo corazón, nos vemos Mora Guayitos, parrima Guayitos, parrima Guayitos, parrima Letocita, puta letocita otra letocita puta letocita ¡Gracias! No seas duro, no seas duro ¡Eh! 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 ¡Los habayan! ¡Los mujeres! ¡Los blancas! ¡Los mejores! ¡Los hombres! ¡Vamos , en la mujer! ¡Los Harris! ¡A ver! ¡No sólo eres una! ¡No sólo eres una! ¡Nos Speedo de ahí! ¡Vamos de aquí! ¡Ey, Inredo, y llena! ¡Ahí, ají, ají! ¡Essí... Así, así! Unas veinticin', 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 unas veinticin Si, es el cacer Una evolutionary Capitalidad Apocalipsis Para la pista Arriba Acuna � ¡A tu primero! ¡Una más! ¡Venga, baila! ¡Señor, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! ¡Aquí! ¡Aquí señor! ¡Venga, señor! ¡Venga! ¡Venga, sin llov! ¡Venga, sin llov! ¡Venga, sin llov! ¡Venga, sin stres! ¡Venga, sin llov! ¡Venga, impressed! ¡Venga, muy bien! ¡Aquí señor! ¡Venga, muy bien! ¡gas, que sí! ¡Ya dice Miguel! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Y seguimos! Eres bendito, pero me ilusión Eres precioso, pero te dicen el dolor Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentira, no sabes nada, yo no sabes esperar Dices que sabes querer, dices que sabes, no sabes esperar Mentira, no sabes nada, yo no sabes esperar ¿Cómo están los chicos bonitos, dices que Mujeres bonitas, mujeres bonitas Mujeres bonitas, mujeres bonitas Machala de salida, mujeres arriba Mujeres bonitas, mujeres bonitas 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 Mujeres bonitas, mujeres bonitas, mujeres bonitas Mujeres bonitas, mujeres bonitas, mujeres bonitas A la camiseta y la camiseta, que sigan, una más, una más, vamos a probar el camiseta, y nos vamos pa' el camiseta, que la gente vaya a la baila, los guayitos pa' arriba, los guayitos pa' arriba, los guayitos pa' arriba, y esa vuelta chica, cuayquita, 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 Ahora vamos, vamos a cantar, sí. Eres bonito, pero me cuida de la comunidad. Eres precioso, pero me cuida de la comunidad. Ahí está la vida. Dices que sabes amor, entre la cosa me amamos, somos a mí de ahí. Dices que sabes querer, que ser no sabe nada. Entre la cosa me amamos, somos a mí de ahí. Corazón, sí, por la consulación, ejemplos de gracia, algún día te encontrarás. Ahí está la vida. Corazón, sí, por la consulación, ejemplos de gracia, algún día te encontrarás. Corazón, sí, por la consulación, ejemplos de gracia, algún día te encontrarás. Sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando. Por favor, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Solo le costa la comida, no quiere. Miren, quedamos mucho, va, miren, quedamos mucho. Miren, quedamos mucho, va, miren, quedamos mucho. Miren, quedamos mucho, fue, miren, letame cuanto. Juntos Williams, equitocampos. Miren, quitta, ejemplos de color, Conan, quinta esfera, un día. ¡Papá! 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 ¡Pap Cainas, Guateguas, Cusco, nos esperan. Y quiero, te quiero, guayla. Como te quiero, el guayla. Oye, suegro, vamos de aquí. ¡Ay, venga, crezco, churiqui! ¡Mana, tan chula! ¡No te compas, no 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 te compas. ¡No te compas, no te compas, no te compas, no te compas. ¡No te compas, no te compas, no te compas, no te compas. ¡Ay, venga, 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 venga. ¡Ya manchó! ¡Pasareño! ¡Papachá! ¡Pasareño! ¡Mapachá! ¡Pasareño! ¡Papachá! ¡Pasareño! Esa huepecita, mucha huepecita, esa huepecita, esa huepecita ¡Papachá! 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 ¡ ¿Dónde estamos? Todos, todos, todos. No, no, no sabemos lo que tiene en mí, hasta el momento que yo quiero vivir. ¿Cuánto, chico? ¿Cuánto haces? Hoy que te siento ya de mi lado, y con el segundo lado se me hiciera abandonado, un lugar de mi amor. Hoy estoy tuve entre mis brazos, y si te mando no lo sentí, 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 no lo sentí. Hoy en el silencio de la noche, a través de la salvación, un pique. Y dos sentizas nos prenderías, con el nalanchuqui un súpito. Y dos sentizas nos prenderías, en el mentamento y compañera, en el mentamento y amaría. Ay, ay, ay. Uno no sabe para quién trabaja, uno no sabe para quién trabaja Hasta el Cuatro Vargas no sabe para quién trabaja Un mundo sabe lo que tiene, hasta el momento que se pierde No hay que hacer la llave de la tierra, que te deshidra la presencia No hay que comer, que te deshidra la presencia Si mi alma te dice que me voy, y si mi alma te dice que me voy En el silencio de la noche, aparece la semana No hay que comer, que te deshidra la presencia No hay que comer, que te deshidra la presencia Y si te muevo, te lo sentí En el silencio de las noches, aparecieras como aquí yo Me contaría que a mí tú sabes, y te encontré un chiquillo ratón Y entonces puse tus fronterías, y luego lo entiendo a mí Y nuevamente ya, ¿dónde está mi mano? Para ti ¿Qué cosas se puede hacer si te vienes? ¿Cómo querrán? Sólo lo que me desiste, ojalá serás feliz ¿Qué cosas se puede hacer si te invito el protocolo? Sólo lo que me desiste, ojalá serás feliz Serás feliz, que sean felices, que sean felices Con lo que sean felices, ojalá serás feliz ¡Ojalá Dios! Ojalá que Dios, ojalá que Dios Ayer me sacaste la venta, ayer me traicionaste Con mi amiga Con ella, con ella, con ella Con ella, con ella, con ella ¡Vale! Buenas noches noches La marcha, la marcha, la marcha, la marcha, la marcha Amor, amor, tú eres mi amor Amor, amor, tú eres mi amor Amor, amor, tú eres mi amor Somos ha sido mi amor Amor, amor, tú eres mi amor Amor, amor, tú eres mi amor Amor, amor, tú eres mi amor ¡Lusi Mamande! ¡Los amigas la Manilla Russell! ¡Lusili Mamande! ¡Lusili CamusInsum Council! ¡Vamos en un biblio en cancha-cancha! ¡Vamos mi Prometa y Chinello! ¡Vamos! ¡Chinello! ¡S感じ el con 4 fillets! ¡Vamos a bailar con la curieta! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!